Los hombres solo quieren mujeres rubias Tú vas a ver que desde que le vi esa foto tuya Porque es que yo me sentía tan horrible en esa foto, yo me quería morir en esa foto Yo bajé como 10 libras en 3 semanas, así Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a otro vídeo más al canal y bienvenidos a un videíto que es muy muy diferente Me inspiré de otra YouTuber porque hay que darle crédito de la persona que tú te inspiras siempre Eso es lo correcto, ok, ok, tenemos que citar las fuentes mis amores, siempre A ver, yo tengo una YouTuber que se llama Samantha Ravendal Ella hizo un vídeo que a mí me pareció espectacular Me pareció espectacular, número uno porque ustedes pueden conocerla más a ella a través del vídeo Y en esta ocasión conocerme a mí un poquito más a través de este vídeo Y es, básicamente se trata Ustedes nos ven en Instagram súper bonitas, súper guau, espléndidas Que ustedes dicen, Dios mío, yo quisiera tener la vida de ella Dios mío, yo quisiera tener todo el dinero que tiene ella Dios mío, yo creo que porque usted, la gente, incluyéndome a mí, de otras influencers que yo sigo Uno tiende a asumir, nosotros, la gente, tendemos a asumir cosas de la vida de la gente Solamente por una foto, pero no sabemos lo que estaba pasando en ese momento detrás de esa foto Quizás yo me sentía mal de la gripe y como sea me maquillé y me tomé una foto Solamente porque tenía que tomar la foto para Instagram Y no todo era tan bonito como se veía en la imagen real Quizás yo había terminado de pelearme con una amiga Y me sentía súper mal o lo que sea, o estaba muy enojada Y como sea me hizo una foto La verdad es que uno no sabe las circunstancias de vida de nadie Entonces hoy vamos a ver fotos de mi Instagram Y yo les voy a decir qué estaba pasando detrás de esa foto ese día en ese momento Para que ustedes vean la verdad Uno, uno que está aquí detrás de este lado de la pantalla Soy igualita que tú Igual, me pasa lo mismo, todo lo mismo Así que vamos a ver hoy en este videíto El Instagram versus vida real de abril Yo les voy a ir poniendo las fotitos por aquí para que vayan viendo cuando yo lo voy viendo Vamos a comenzar desde el año cero A ver, aquí en esta foto que yo sé que quizás mucha gente no lo sabe El que no me seguía por Instagram obviamente no va a haber visto nada de esto Por eso siempre les digo Síganme por Instagram para que vean todo Lo que por aquí yo no publico Yo lo digo en serio Pues en esta foto que pueden ver por aquí I mean, yo parezco No quiero como Estereotiparme en esa foto Pero obviamente no me veo igual que en todas mis fotos Ni en realidad como veo aquí ahora ni nada Pero ahí yo estaba haciendo, estaba en mi primer año de universidad creo Y teníamos una clase que era de teatro La universidad era como una de esas clases que tú tienes que coger como extra Que tienes que coger obligado O era teatro o era otra cosa Y yo cogí teatro Entonces yo tenía que hacer una obra Y la obra era como que éramos narcotraficantes Teníamos un punto de venta de todos esos estupefacientes Y yo era una de las que vendía eso Me tuve que poner así como personificarme y todo Pueden ver que ahí tenía el pelo súper largo también Entonces me hizo como unos piercings como falsos Este que tengo en la nariz aquí es pegado Pegado literalmente con pega de pestañas, ok El de aquí yo cogí como una argollita La abrí, la partí, la abrí Y la abrí suficiente como para que me ocupiera aquí en el labio La que tengo aquí está pegada también con pegamento de pestañas Y en la obra yo me llamaba Cherry, correcto Así que es un poco como extraño verme así ya Pero sí, una vez hice eso Esta foto fue cuando yo me cogí como con personajes Hacer como personajes y todo Y como maquillaje artístico, teatral, todo esto Aquí yo me convertí en Jessica Rabbit Eso fue yo creo que para, ah, septiembre del 2013 Oh my God Ok Yo entiendo que para ese momento Yo no sabía así como que, ay, cuánto maquillaje sé Pero creo que para ese momento Y para el nivel de aprendizaje que yo tenía Eh, de conocimiento que yo tenía Me quedó bien Porque me tapé la ceja bien y todo Como tiene que ser Yo creo que me quedó muy decente realmente Para yo haberlo hecho en ese momento Y nada Eso fue un maquillaje que yo estaba tan orgullosa Tan orgullosa de ese maquillaje en ese momento Que yo estaba como que en el tope Como que por fin ya Ahora, este fue otro de los maquillajes Que yo hice Yo hice este maquillaje Luego de que yo maquillé para una película Creo que sí Una película que se grabó en República Dominicana El punto es que yo terminé como maquillando en la película Un día Y me tocó como maquillar como gente como así enferma Y todo eso Yo estaba en la universidad todavía Estudiando mi carrera Comunicación social Periodismo Y luego de la universidad yo salía Para maquillar en la película Son cosas que obviamente ustedes no saben de mí Luego de que yo hice eso Me cogió con maquillarme como que yo estaba golpeada Muerta Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé El punto es que ustedes ven aquí Que yo tengo una cara como de Que me habían dado mucho golpe Mucho palo Básicamente Tenía un morado aquí en el pómulo También tenía como la sangre como Acumulada aquí Que me bajaba Y tenía un morado en el O sea, una cosa Me molieron ese día Ay, también tenía un ojo morado Ahora estoy viendo que tengo un ojo morado Oh my god I mean, es válido Creo Aquí Julio del 2016 Fue el primer curso de automaquillaje Que yo impartí en toda mi vida Fue el primer cursito Yo me acuerdo que yo para ese curso Yo obviamente todo eso Yo tuve que reunir un dinero Y yo me metí en lo que se llaman Lo que le llaman como un san Porque a todo esto Yo estaba estudiando en la universidad Y el dinero que tenía Era como si me maquillaba uno o dos clientes En el fin de semana Porque entonces yo no trabajaba Mi papá y mi mamá no me dejaban trabajar Sobre todo porque yo estaba empezando en la universidad Mentira, yo tenía ya como tres años en la universidad ¿Tres años? Más o menos ¿Tres, cuatro? Ay, no sé Tres años, creo Ay, yo no sé ya El punto es Yo no tenía dinero No nada Yo comencé a ahorrar el dinero de mi maquillaje De lo que yo trabajaba Y comencé Me metí acá también en lo que llaman como un san Yo no sé como lo llaman en sus países Pero básicamente es como un préstamo sin intereses Porque yo no tenía materiales Así como para dar un curso Y yo me metí en ese lío Que había meses que yo no podía ni pagarlo Mis amores Para que entiendan Uno empieza desde abajito Yo no podía ni pagarlo Ni nada Y... Pero me metí en mi lío Y pude comprar todos los materiales De mi curso de automaquillaje Yo me acuerdo que el san Era de 25 mil pesos Y yo gasté literal los 25 mil pesos En las paletas En los espejos En las brochas de las estudiantes En todo Todo Yo compré de todo Y todavía al sol de hoy Tengo todo eso Y lo utilicé en mis cursos y todo O sea que por lo menos Me salió muy bien la inversión Porque todavía estoy utilizando mis cursos Y... Súper bien Pero me... Como que me da como un poco de nostalgia Como que conchole La verdad que uno lo oye Como que la gente empieza desde abajo Pero hasta que uno no lo vive ¿Se me hagan los ojos? Oh Dios Hasta que uno no lo vive Y eso que yo no empecé así Como que desde abajo Que yo no tenía apoyo de nadie Yo tenía apoyo de mis padres Pero ahora como que Tú te quieres meter en eso Busca el dinero Responsabilízate de eso O sea como que me dieron esa responsabilidad Como que No, no te vas a comprar todo eso Busca la manera de tenerlo Entonces bueno Eh... Nada Pero ha llovido mucho después de ahí Mucho Así que ustedes que quieren empezar en el maquillaje Y piensan como que Como que no No vale la pena Hay mucha gente Yo no tengo dinero Si se puede mis amores Si se puede Porque cuando yo empecé en el maquillaje Yo no tenía ni uno Y yo tuve que sacar de donde yo no tenía Porque mi papá y mi mamá siempre Como que me apoyaban Y me compraban una paletica aquí Pero después cuando yo dije Yo quiero poner un estudio Ahorra Yo quiero dar cursos Ahorra Esto lo otro Ahorra Todo era como que Busca la manera Busca la manera Busca la manera Que yo se los agradezco realmente Que no me dieran todo Como que Ay si mírate Mírate Entonces yo Todavía el sol de hoy Estuviera esperando Algo de ellos De esa manera Pero bueno Ese día para mí fue como que Wow Me estrené Esta es otra foto De ese mismo día Mi pelo estaba extremadamente rojo Para ese entonces Se pueden dar cuenta Que me encanta mi pelo rojo Me fascina Es de mis colores favoritos En mi pelo Yo veo esta foto Cuando yo veré la foto Aquí ahora Esta El corazón se me hizo así Plop Me cayó en el fondo En el fondo En el fondo del alma Se me cayó Esta foto O sea yo tengo el corazón Un millón señores Dios mío Esta foto Fue El 16 de abril Del 2017 Esto fue en Semana Santa De abril Esto fue en Semana Santa Del 2017 Yo ahí me veo muy chula Con la marca del traje de baño Porque yo me fui Esa semana Con mi familia Nos fuimos a una casa En la playa Todo estaba como que Wow El sueño Mi amor Todo el que me había Esa foto Creía que yo me estaba Dando la vida O sea yo estaba bien Yo estaba muriéndome De la felicidad Porque obviamente En Instagram Uno no pone cosas Que son negativas Uno pone todo Como para que tu vida Parezca perfecta Pero no es así Tengo el corazón señores A millón Porque es que yo me sentía Tan horrible En esa foto Yo me quería morir En esa foto Yo bajé como 10 libras En 3 semanas Así Estaba grave Me sentía horrible Tú me hablabas Y yo lloraba Todo Porque Para esa fecha Déjame ver Si Hacía una semana Solamente una semana Antes Mi novio Y yo habíamos terminado Mi novio actual Habíamos terminado Y yo estaba Muir O sea yo estaba Pero muerta Él y yo actualmente Tenemos 6 años Bueno vamos a cumplir 6 años Ahora En marzo Terminamos justamente Después de nuestro aniversario Ustedes no se dieron cuenta Por aquí Porque yo a él Nunca lo mencionaba Y Nada Pero yo después de ahí Yo creo que por eso Fue que yo comencé Como a no mostrar Muchas cosas en internet De mi relación Y todo Porque después de ahí Yo borré todas las fotos Con él en Instagram Yo soy de la gente Que tú O sea Terminamos Y yo borro Todo lo que tiene que ver contigo Yo boto Todo lo que tú me regalaste Yo boto Señores Todo Y volvimos Y todo después Pero Yo boto Todo La basura Yo boto Cogí una funda negra Lo metí todo ahí Y le dije A una muchacha Que estaba en la casa En ese momento Para ese tiempo Que nos ayudaba en la casa Algunas veces a la semana Yo le dije Mira cógela y bótala Desaparece la funda Yo no la quiero ver más Nada Nada Yo estaba Mi amor Dada Yayo Que me puse así Entre semanas Porque no comía Nada En esa foto Como les digo Era semana santa Era vacaciones La gente veía que yo estaba En la playa Que estaba Que nos íbamos en lancha Para una isla O sea Una cosa Y yo muriéndome Por dentro Yo me De verdad Que a mi no me hacía falta Que me hicieran así Y yo lloraba Terrible Después de ahí Yo más nunca Vuelvo a publicar fotos Ni de mi familia Ni de mis amistades Ni de nada En mi feed De Instagram Porque luego de ahí Yo vi que mucha gente Comenzó a ver Que yo borré las fotos Y me preguntaba Y fulanito ¿Cómo están? ¿Y cómo les da a ustedes? Pero era como Para que yo les dijera Ah no Terminamos ya Como Ustedes entienden Como que dejé de ver tus fotos Entonces dimos Si terminaron o no Y la gente siempre viene Como con su segunda Por eso yo después de ahí Más nunca he puesto nada Esta fue la Única vez que terminamos Y espero que Sea la última Yo espero Tampoco crean Que fue que duramos Un año terminado No para nada Fue una cosa Como rápida Pero yo me estaba Muriéndose Una cosa Una cosa No les puedo explicar Entonces para que ustedes Vean mis amores Que a pesar de que se ve Como que yo tengo La vida perfecta En Instagram Detrás de las fotos Hay muchas cosas Que la gente no conoce Y yo creo que Terminar esa vez Nos hizo crecer mucho Montón De verdad Yo creo como que La relación que el y yo tenemos Hoy no hubiera sido Nada Si nosotros no terminábamos En ese momento Porque fue como que Maduramos mucho En ese momento Como que entendimos Más cosas de nosotros mismos Y también Yo de él Y el de mí Entonces bueno Creo que Todo pasa por algo Y aunque en el momento No lo vea Si todo pasa por algo Ahora vamos a ver Todo lo que pasó Durante ese tiempo En que yo Estaba terminada Con él Dios mío Que drama Me da Me da un poco de risa Porque es como que Estuve la vida perfecta En Instagram Y yo muriéndome Por adentro Durante los próximos Posts En este A mí me dio como un arranque Como que yo quería Cambiarme el color de pelo Cambiarme los lentes Cambiarme todo Porque como ven En el post anterior Yo tenía unos lentes normales O sea No es que son los normales Los que yo tengo ahora Pero me los cambié Por estos que eran más grandes Que son más cuadrados Y todo Y yo me cambié los lentes Subí la foto Eso era foto aquí Foto allá De todos mis cambios Ok Despechada Ok Ok Entonces Subí esa foto Para esa foto Mis amores Como pueden ver Mi cabello incluso Está más clarito ¿Qué pasa? Para esa foto Yo me lo había aclarado un poco Ya el pelo Pero yo quería Un cambio más Y yo para esta foto Entonces A ver Esa fue La primera De cuando terminamos Fue en abril Del 2016 Al 16 de abril Del 2017 Perdón Entonces La otra fue En mayo Del 2017 Y ahora Esta Fue en mayo 22 Del 2017 Aquí mi cabello Está aún más claro Y ahí yo Le dije a Miriam Mira ven a teñirme Por favor Porque Miriam Se ha teñido ya sola Y yo le dije Mira vamos a salir Vamos allí A comprar los tintes Tú me dices Yo necesito como que Cambiarme el pelo Me lo quiero ver más claro El punto es que ella vino aquí a mi casa Yo muriéndome como siempre O sea yo ya estaba un poquito más recuperada Pero como que ustedes saben Que uno se queda como dolido Sobre todo porque para ese momento Yo creo que Él y yo teníamos Dos años de relación Creo Creo que sí Dos Dos o tres Ahí no sé Bueno en primer El punto es Que fuimos al Beauty Supply Ella me dijo Que tintes comprar Todo eso Ella me tiñó Y todo Ella misma con sus manos Todo Me tiñó mis extensiones Ella hizo un trabajo mi amor Una cosa Me dejó así De esa color que me encantó Y todo Y yo subí la foto Y me recuerdo Que cuando yo subí esta foto En mi Instagram Otra amiga Me dijo Los hombres Solo quieren mujeres rubias Tú vas a ver Que desde que él le ve Esa foto tuya Rubia Así como tú estás Porque en mi país Cuando tú declaras el cabello Ya tú eres rubia Aunque sea así De este color Que no eras rubia total Pero ya Ya yo eras rubia Y ella me dijo Tú vas a ver Que desde que tú subas esa foto Él te va a hablar Señores Es increíble Pero Como al otro día De yo subir esa foto Él me habló Yo dije Oh my god No puede ser Todo esto No puede ser Y bueno Después de ahí Sí que volvimos Y todo En fin Todo está muy bien ahora Mejor que cualquier otro momento En la relación completa Les puedo decir Entonces Ahora Ya tienen una parte de mi historia Como en el Ok Para la gente que no sabía nada Entonces Aquí Fue la primera foto No Fue la primera foto O no Sí o no No sé Aquí me teñí de rubio Full 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 Eso fue para mi cumpleaños Número 23 Creo que fue Me teñí de rubio Sí Esto fue ya En el 2018 Exacto Yo me teñí de rubio Así Cenizo Full Que me encantó Todo este tinte Me lo quiero dar de nuevo Si mi cabello aguantara Pero mi cabello es total Es muy finito Como para aguantar un rubio Estoy en recuperación Como saben De ese rubiazo que me di Entonces bueno En fin Me encantó ese tono de rubio A todo el mundo A todo el mundo le gustaba Una locura Pero el cabello se me comenzó A partir horrible O sea yo tenía el cabello partido Como aquí Aquí Por eso ven que durante Yo estuve teniendo el pelo rubio Yo solamente lo utilizaba Con ondas Porque era la única manera De que se me viera un poquito Más de cabello Porque era la única manera De que se me viera un poquito Más de cabello Porque si lo usaba liso Se veía como Todas las partes Que estaban partido Aquí 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 Horrible Entonces bueno Esa es la realidad De estar haciendo esa foto Las ondas se ven muy lindas Pero la verdad Que yo tenía el cabello Súper partido Por eso Tenía que hacerme ondas Esta foto fue en New York Para el 2018 Octubre Yo andaba con Miriam Y con Vanessa Y estábamos en ¿Cómo es que se llama esto? En la La actividad de Ipsy En New York Se me olvidó El punto es Que estamos ahí esperando Haciendo una fila Para poder registrarnos El día antes De que se fuera a la convención Y yo dije Ay vamos a aprovechar En lo que estamos en la fila Que todavía no me van a abrir A abrirte las puertas De uno poder como que Registrarse y todo eso Yo dije Déjame aprovechar Y déjame yo hacerme una foto afuera Porque afuera Pareciera como que estoy en la calle Pero realmente era un parqueo Cerrado Porque tiene como Las franjitas de la calle De New York Que son como Típicas Yo dije Vamos a ir para afuera Hacernos la foto afuera Y Vanessa salió conmigo Y yo iba a jalar Yo andaba con una cartera enorme Más grande Que mi torso Era enorme Yo no sé por qué razón Yo salí con esa cartera Ese día Y como ven Yo andaba de negro Con platita Y tenía como un Vest largo Como rosa pálido Entonces yo Andaba sin lentes Sin nada El punto es Que los lentes que yo tengo puestos En esa foto Son de Vanessa Ya me los presto para la foto Y la cartera Miriam y me dijo No te lleves esa cartera tan grande Ponte esta Que es la mía El punto es Ahí nada más estaba yo Con mi ropa Después todo lo otro Los lentes y la cartera Era de Miriam y de Vanessa Y quedó muy linda la foto A mí me encanta esa foto Me fascina Pero sí Tuvieron como que ayudarme Mis amigas En ese momento Porque No iba a quedar también la foto Y estaba Vanessa Tirada Señores Tirada en el piso Tirada en el piso Tirada Haciéndome esas fotos Para que quedaran así Y me decía Camina para acá Camina para allá Haz como que estás caminando Levanta la pierna Soy una fotógrafa Mi amor Toda Una dura Entonces quedó esa foto Para que entiendan Ahora Esta foto Que está aquí Que causó mucha controversia Porque tenía el pie arriba Del sofá Y bueno Mi mamá Y bueno Bueno se imaginarán Yo subí esa foto Con Laura Esa foto no fue natural Yo como ese Puse una cámara Puse como el relojito De la cámara Como el timer Y tenía que estar corriendo De aquí para allá Que corre Que corre Me siento rapidísimo Cojo la perra Para la foto Que qué sé yo Cuánto Que pozo Una locura Entonces aunque se vea así Como muy natural Muy fresh Yo con mis piernas afuera Y todo Era un corre Corre atrás Del cronómetro de la cámara Para que me hiciera la foto Una locura Entonces aquí Esto fue El abril 1 El 1 de abril de este año Eso fue El día después Ajá No yo subí esa foto El día después Exacto Ok Esta foto yo la subí El 1 de abril Pero yo sé Que fue el 29 de marzo Porque esa foto Fue por el aniversario Mío y mi novio Que fuimos a desayunar Él me gusta desayunar Porque él sabe que Yo amo Usted me puede matar A mí con un desayuno Yo amo los desayunos Yo puedo comer desayuno De comida Cena, merienda El almuerzo Todo Todo, todo A mí tú me puedes dar desayuno Por un tubo y siete llaves Yo voy a estar feliz Yo amo Amo Los desayunos Amo Entonces me he invitado a desayunar Y todo Y yo le dije Ay, hazme una foto Para subirla en Instagram Pues yo tenía un regalo de cosas En la mesa Que ahora no se ven Porque él cogió el celular Para hacerme la foto Y vio como que había muchos regalos En la foto Y él comenzó a quitar todo Me dijo Pon el café de esta manera Para que se vea bien El croissant Ponlo asá Y así Los lentes Ponlos así Para que se vean en la foto Y yo como Ah, ok O sea, yo no sabía que tú No sé Como que eras estilista Y cosas Y toda la cosa No sé cómo se le llaman a la gente Como que pongo la foto bonita Como alrededor Y todo Pero Él me organizó todo Todo en la mesa Para que la foto saliera bien Yo estaba como Ok Y yo estaba posando Mi amor Como toda una mala Así como bien Y él no sé qué fue lo que me dijo Que yo me reí Y él tomó esa foto En ese momento Y fue la mejor foto que quedó O sea que Después de todo El posar Y toda la cosa Y no me funcionó Al final subí esta Que fue muy real O sea, me estoy riendo de verdad En esa foto Y fue la que subí Porque fue la que más me gustó Al final Se ve muy natural Súper bien Y ahora Está esta foto De un maquillaje Que yo subí Que al día de hoy Es de mi maquillaje favorito Que yo he hecho En mi vida completa Pero también Yo creo que fue el último tutorial De maquillaje Que yo subí así Bien explicado ¿Por qué? Porque ese maquillaje Me tomó un tiempazo hacerlo Lo expliqué súper bien Aquí en el canal Y se me quedó Súper bajito de vistas Después de ahí Ustedes han visto Que yo no hago tantísimo maquillaje En el canal Porque es que Después de ese maquillaje Que yo hice Yo dije Concha, a la gente No le importa todo el maquillaje Explicado paso a paso Pero eso lo dejé Sinceramente Tengo un brillito aquí Es Lo mío Quítame el brillo Porque de verdad Ni tanto ni tampoco Por eso yo dejé De hacer tantos maquillajes En el canal Porque yo De verdad Eso fue como que Una daga al corazón Porque ya puse Tanto amor y empeño En ese video Para que se quedara Como en 5 mil vistas No Y eso fue el año pasado Señor O sea Febrero del 2018 Por Dios Y la gente como que No, no queremos ver esto Entonces bueno Al final lo dejé de hacer Hago maquillajes De cada año un día O lo meto con otra temática Porque yo siento Como que la gente No quiere ver eso Para mí eso A mí me traumatizó Como se quedó ese video Con vistas tan bajitas Así que Nada mis amores Yo creo que eso ha sido todo Por el video de hoy Hay muchas otras fotos Más en mi Instagram Si quieren hacer esto De nuevo Me dejan saber Pero a mí me parece Tengo que ver Que ver la parte humana Realmente Del influencer Del youtuber Que tú ves Que tú crees Que tiene la vida Como tú la quisieras tener Y no siempre es así Así que Yo lo voy a dejar por aquí Mi Instagram Por si no me siguen Mis amores Porque a pesar de que Yo no publico mis fotos De familia De nada De nada En mi feed Yo publico En mis historias Ahí sí publico En mi familia A mi novio Que si la perra Que todo La gente que me sigue En las historias Sí ha visto a mi novio Sí ha visto a mi familia Todo Pero en mi feed Yo no voy a poner Nada que tenga que ver Con vida personal Ya aprendí mi lección Yo los quiero Un montón mis amores Y nos vemos en un próximo videíto Chao